Por ahí salió un señor de un Twitter nominado Sangre Azul, algo así, diciendo que el viejito ya se le había terminado lo de la renta y que por eso andaba defendiendo pandilleros en la calle. Como muchos de ustedes, yo tengo 25 años de andar en las calles caminando de mi trabajo, como fotógrafo, tomando fotos en desfiles, en fiestas, en todas partes, y dejando fotos por fotos en las calles. No de renta, como lo dijo este señor. Me hubiese gustado tenerlo enfrente y decirle que si nos vamos a los tribunales y que allí me lo demuestre, con hechos, yo le voy a enseñar mi currículum que tengo. ¿Cómo voy a andar yo renteando si soy tentor al gobierno? Sí, yo tengo un crédito por parte de mi empresa Batesal, por mi pequeño negocio que he puesto. Entonces, ¿de dónde va a salir? ¿Que soy familiar de un pantillero? No, señor. No, ni nadie de los que están acá atrás. ¿Cómo han sido capturados? Y muchas anécdotas del trabajo han llegado y han dicho, permítanme, le vamos a hacer unas preguntas, van para la delegación. Y un caso en Sonsonate, que el mismo policía le prestó el teléfono a una de mis sobrinas, como de cuarta generación, para que le llamara a la mamá y le llevara comida y ropa. Así la capturaron, arbitrariamente. ¿Qué quiere decir? No estamos pidiendo mucho, ni cosas del otro mundo. Como víctimas del régimen, queremos que nuestros privados sean juzgados uno por uno. Acaban de meter 30 personas. Con todo respeto, le pedimos a los abogados de oficio que actúen conforme a su profesión, que no estén ahí solo porque le dan un salario. A muchos les han negado la actualización para que puedan sacar los antecedentes penales. Y la gente, por la necesidad, recurre a pagar 20 y 30 dólares a un abogado particular para que les pueda vender esa ficha. Hoy la visita a la Procuraduría es para que nos reciban el otro paquete de documentos que llevamos y que nos puedan dar una explicación por qué esa audiencia, por qué se niegan a instablar una negociación, si lo quieren llamar así, para llegar a un acuerdo, exigirle, es exigirle al señor Procurador de los Derechos Humanos que haga su trabajo como Procurador, porque con todo respeto no lo está haciendo. ¿Cuántos muertos hay todavía? ¿Qué esperan? ¿80 muertos? ¿Quién debe a esos muertos? El Estado. Lo debe el Estado. Muchos han muerto cañados de su cuerpo. Por ahí suben fotos que da terror. Ya lo prohibimos en el grupo, que no suban esas fotos, porque la gente, las mamás, se terminan de enfermar mucho más. ¿Qué esperamos? Que sigan más muertos. Y que el régimen, aquí no obligamos a nadie. Ahí están unos vendedores, había una pancarta, extraño que ustedes no la hayan visto, porque en redes sociales, no nos hemos ido con nuestra voluntad, nos amenazaron con el régimen. ¿Alguien vio eso ahí en la calle Delgado? Ahí está el rótulo de los vendedores. No nos hemos ido con nuestra propia voluntad. Nos amenazaron con el régimen. El señor dice que aquí las entidades internacionales no tienen que meterse. No sé. Todavía delegues no sé, pero yo no creo que sean así las cosas. Porque puede haber una intervención, y después quienes vamos a sufrir, somos los salvadoreños, pagamos nuestros impuestos. El régimen está ocultando muchas cosas. El control territorial no funcionó. Y una gran millonada, por eso se tomaron el 9 de febrero la asamblea, y no funcionó. Ya es tiempo, y un llamado para los compañeros de los privados de libertad que no han venido a hacerse presentes, porque también detrás de un teléfono no vamos a hacer historia. ¿Qué pedimos, compañeros? ¡Qué pedimos, compañeros! ¡Gracias!